Quizás nos amamos en otra vida Porque apenas te conozco Y ahora siento algo por ti No fue accidente conocerte Aquel día entre la gente Supe que eras para mí No hago otra cosa que pensar en ti Vi el mundo por tus ojos Y ahora solo quiero amarte Mi vida se ha vuelto un rompecabez No duermo, juro que sueño despierto Que tú también por mí sientes lo mismo Que son los corazones y un latido Mi vida se ha vuelto un rompecabez Pero sé que me falta una pieza La misma pieza que lleva tu nombre Y que puso mi vida en el desorden No fue accidente conocerte Aquel día entre la gente Supe que eras para mí Y no hago otra cosa que pensar en ti Vi el mundo por tus ojos Y ahora solo quiero amarte Y ahora solo quiero amarte Mi vida se ha vuelto un rompecabez Un rompecabez No duermo, juro que sueño despierto Que tú también por tu amor Que tú también por mí sientes lo mismo Que son los corazones y un latido Mi vida se ha vuelto un rompecabez Pero sé que me falta una pieza La misma pieza que lleva tu nombre Y que puso mi vida en el desorden Música